Listo, ya comenzamos entonces con YouTube. Saludos a todos y vamos hoy a aprender un poquito más sobre, sobre, sobre Kabbalah, sobre las 10 sefirot y Kabbalah, que habíamos hecho una clase hace una semana sobre las 10 sefirot. Y entonces, entonces hoy vamos a seguir con el tema y seguramente vamos a seguir con el tema de Kabbalah, estudiando, que es bastante interesante. Habíamos tomado ciertas clases para que ustedes lo, lo, lo consideren. Pueden visitar la página de Shalom Javerim. Les voy a dar un enlace porque ahí van a encontrar ustedes, ahí van a encontrar ustedes, van a encontrar ustedes, ahí está el enlace, van a encontrar ustedes unas primeras clases que vimos sobre Kabbalah y el Éxodo. Vamos a recordar las, el árbol, ¿no es cierto? El Eshaim, el árbol de la vida, para que lo tengamos pendiente sobre las 10 sefirot, como están distribuidas las 10 sefirot. Hablábamos de la, arriba la corona, que es el Keter, que de eso vamos a volver a conversar un poquito ahora. A su lado pues se expanden las dos, las dos emanaciones, que una es la del conocimiento y la otra de la sabiduría. ¿Y por qué las dos? Pues porque uno necesita, que necesita la ciencia y necesita la sabiduría. Necesita uno, uno puede tener la información, pero se puede quedar con la información. Y si no tiene cómo desarrollarla, cómo llevarla a cabo, pues ahí todo, todo queda. Entonces se necesitan los dos elementos, la ciencia y el conocimiento, para poder desarrollar todo lo, lo, lo que se le atraviesa a uno en la mente. Luego entramos a lo que era la, la emanación de, de Geset, de lo que es el amor, la bondad, y la otra emanación al frente, que es la de la Geburah, el poder y la fuerza, y eso lo explicamos en la clase anterior. Y ya ahí tienen ustedes esas sefirot para que las vayan, para que las vayan refrescando. Entonces hablábamos también de los cuatro mundos, el mundo de Asilud, que es el mundo ya de bien arriba, el mundo del Beriah, el mundo de Yetzirah y el mundo de Asiyah. Los cuatro mundos, ¿no? Que normalmente conocemos en Kabbalah. En el mundo, en el mundo no judío, pues se habla de estos cuatro mundos, aunque algunos también consideran otros siete mundos, ¿no? Pero, bueno, son teorías, ideas de muchos, de muchos sabios no judíos que también, pues, les gusta el tema. Entonces, estos cuatro mundos hoy los vamos a mirar de una manera más detalladita. Entonces, ¿de dónde es que conocemos nosotros, de dónde es que conocemos nosotros la existencia de estos cuatro mundos para considerarlos dentro de la Kabbalah? Entonces hablábamos que en el libro de Isaías, en el libro de Isaías, en el capítulo cuarenta y tres, en el verso siete, dice, dice cuarenta y tres, siete, dice, 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 que se refiere que todo aquel que es llamado por mi nombre, dice, 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 todo aquel llamado, todos los llamados por mi nombre, Bishmi, ahí está refiriéndose a la emanación de lo cercano, de lo que está, se critica, de lo que tiene aquí, bien, casi que enfrente. Se refiere a Asilut, a lo de arriba, la primera, ya ahorita la miramos más en detalle. Dice enseguida, todo lo que es llamado por mi nombre, Beratib, 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 entendemos el verbo Beria, Beria, Berá, que es el de crear, Beratib, al que fue hecho, Beria, creación, por eso, por eso, Baruch también está relacionado, porque se refiere a una creación bendito, es decir, el creador, y seguimos con el que fue hecho Beria, para mi gloria, dice, dice, el profeta Isaías, dice, al que fue hecho para mi gloria, Yetzartib, Yetzartib, que se está refiriendo es a la Yetzirán, al tercer mundo, que es el mundo de la formación. Entonces, el primer mundo es lo cercano, es decir, lo divino, ya la gran emanación. El segundo, descendiendo, quiero decir, que es el del Beria, el mundo del Beria, el mundo de la creación, que es para mi gloria, se refiere el profeta, el mundo del Yetzirá, que es el mundo formado, de la formación, que es Yetzartib, y por último que dice, yo lo formé y lo hice, dice el profeta, dice, Abasitib, que se refiere al mundo de Asiyah. Entonces, tenemos el mundo, el de la emanación, el de la creación, el de la formación y el de la acción. Esos son los cuatro mundos que nosotros consideramos dentro de la Kabbalah, en el mundo judío, ¿correcto? Entonces, vamos a analizarlo de la siguiente manera. Entonces, ya habíamos dicho anteriormente en esa clase, en la colita, en la clase anterior, que en Kabbalah comenzamos manifestando que este universo en el cual nos movemos, hablamos, tenemos toda esta información, sobre este mundo de la tecnología. Este universo, pues sabemos que no es el único universo, ¿no? Y que debajo o de alguna forma existe otro universo que se va a centrar no en la materia, en esto que puedo tocar, sino en la energía que fluye para que esa materia tenga vida, se mueva, si necesita moverse, o que se mantenga viviendo, ¿no es cierto? Entonces, es otro mundo. Entonces, si lo pudiéramos ver, ese universo, pues sería pura energía, ¿sí? Lo veríamos quizás así como el Sol, que el Sol realmente es pura energía, es una energía que está en permanente soltura, podríamos decir, en permanente ebullición, y lo que vemos son rayos, y eso es lo que despliega hacia el resto del universo, por lo menos la galaxia nuestra, despliega esa luz que nos llega y ese calor tan intenso que a veces nos mata, o algunos mata también. Entonces, esa energía, ese mundo paralelo, lo sentimos, porque sentimos que fluye, ¿no es cierto? No vemos la energía, pero sabemos que está ahí. Entonces, ese es un segundo mundo, vamos a decirlo de esa manera. Lo podemos mirar aquí en esta diapositiva de esa manera, como dentro de ese gran hoyo negro que hablan los científicos, y que ahí reposa otro mundo que no se alcanza a ver, pero que ahí está, ¿no? Si alcanzan a percibirlo. Entonces, más o menos las gráficas he tratado de traerlas de manera que podamos nosotros percibir, en cierta manera, qué es lo que nos están tratando de decir nuestros sabios, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos como el mundo con esa energía que envuelve al mundo, ¿no? Y que lo hace hacia el mundo vivir, sostenerse, que no se cae, no se cae donde está, ¿no? Porque está ahí quietico o no quietico y sigue girando. Entonces, ¿para qué gire? Pues hay cierta energía que necesita para moverse, ¿ya? No la vemos, pero de cierta manera la sentimos, ¿de acuerdo? Entonces, si pudiéramos nosotros joder que les diría la vez pasada como si fuera con un radio, radio esos antiguos y sintonizáramos, pues entonces sintonizaríamos ese mundo de la energía, ese universo de la energía, o lo que se le podría llamar el aspecto espiritual del mundo de la función, que es lo que se llamamos el mundo así ya, que es el mundo este de abajo, el que estamos desarrollándonos. Entonces vemos que tenemos dos mundos paralelos, el universo al que vemos, ¿no? En el que se producen los rayos, los rayos, la luz, el sol, el calor, etcétera, todo esto. Y este otro que es el del aspecto espiritual, que es en donde se invierte energía en los fenómenos, ¿ya? Que no se ve, pero está allí esa energía. Entonces, esos son esos dos mundos paralelos de los cuales estamos hablando. Algunos dirían, entonces tenemos almas paralelas. Bueno, eso es un decir del mundo, ¿no? No estamos considerando la opción. Por si alguno se quería atrever a hacer la pregunta, pues la dejamos así como de lado, ¿no? Sabemos que solamente tenemos un cuerpo, está el esqueleto revestido con la carne, con los puétanos, con los músculos, con todo esto que Dios nos dio. Un alma que es como esa energía que tampoco la vemos, pero que sabemos que está ahí, como el que genera el movimiento del corazón, pero que a la vez eso es movido por algo, por una conexión, decíamos, como un higuillo de fibra óptica que está conectado al cielo, es decir, a Kadosh Baruj Hu, porque somos esa chispa divina. Y cuando Él llama esa chispa divina, pues el alma, pum, inmediatamente deja de trabajar, la sangre deja de circular, el corazón deja de bombear y la persona, pum, se cayó y se murió. Bueno, entonces, alma y cuerpo quedan sin existencia, ¿no? Entonces, aunque diríamos existencia del alma, bueno, el alma, estamos hablando alegóricamente porque el alma no se ve, pero está trabajando ahí, ¿se dan cuenta? Entonces, bien, ya entonces vamos comprendiendo lo que son los dos mundos paralelos. El mundo que necesita esa energía que está oculta para mover al mundo que estamos viendo, que estamos sintiendo, ¿ok? Entonces, a ver si yo les paso aquí la diapositiva a ustedes. Entonces, esto es el mundo de Asiya, o Asiya, Asiya, o Asiya. ¿Qué encontramos entonces? Pues si nos metemos aún más hondo, ¿no? Y queremos explorar más allá, queremos ir mucho más lejos, pues ahí vamos a encontrar el mundo en donde se encuentran nuestros sentimientos, ¿sí? ¿Cómo vemos los sentimientos? Pero los sentimientos los tenemos nosotros, adentro. Pero nosotros no nos podemos ver de por dentro, pero sabemos que tenemos sentimientos. Sentimientos que decimos, es que el corazón, me duele el corazón porque me dejaron de amar. Pero, hombre, el corazón, pues el corazón si vemos en una pelota que bombea sangre y ya está feo, ¿no? Si lo vemos así cuando los médicos no lo muestran, pues no es así como una cosa tan agradable, ¿no? Pero como que idealizamos nosotros las cosas y encontramos a ese mundo de sentimientos y lo, lo, como diríamos, lo escenificamos, lo volvemos más bello, ¿sí? Pero es un mundo que está oculto. Lo sentimos, además, pero está oculto, ¿no? Ese es el mundo en donde se encuentran los sentimientos. ¿Y qué ocurre entonces? Esos sentimientos, pues, van y vienen. Son, tienen flujos y reflujos, ¿ya? Son, tienen flujos y reflujos. Y hablábamos de que hay sentimientos yernos y sentimientos nocturnos, es decir, sentimientos del día y sentimientos de la noche. Hablábamos también en que no es lo mismo a veces estar uno a la luz del día o viendo, por ejemplo, una tarde otoñal, que es maravillosa, muy linda, o llegar nosotros a una noche a la orilla del mar o de un río viendo la luna. Los sentimientos cambian, son diferentes. O si nos ponemos, por ejemplo, por la mañana a hacer un shaharit, ver los rayos del sol despuntando por la mañana, es diferente el sentimiento. Entonces, estos sentimientos nos están hablando aquí de ese tipo de flujos que van y vienen, flujos y reflujos, ¿no? En donde encontramos sentimientos de compasión y de misericordia y de gracia, ¿no? Y también encontramos sentimientos de rigor, como de fortaleza y de severidad. Por eso, entonces, recuerden que hablábamos de Geset, por un lado, la emanación de Geset, y al frente tenemos la emanación de Geburá, ¿no? La bondad, el amor, pero al frente la fuerza, ¿no? El poder, ¿ya? Esas son esas características que podríamos estar nosotros descifrando en este mundo. Entonces, este mundo en el que operan esos sentimientos se llama el mundo de la formación, o el mundo del Yetzirah, el mundo del Yetzirah, y se ve como un mundo más allá del mundo de Asiyah. Entonces, en este caso estaríamos nosotros en el mundo primario del Asiyah, donde nos movemos, con ese mundo paralelo, ¿no? Y ese mundo lleva al mundo de la Yetzirah, al mundo de la formación, ¿ya? De acuerdo a lo que nos habla el profeta y de acuerdo a lo que la Cábala nos ha venido enseñando durante siglos. Entonces, es un mundo que va más allá de la Asiyah, el mundo de la Yetzirah. Yetzirah, Yetzirah, se relaciona con Yetzirah. Entonces, tengan pendiente, agárren ese término allí, Yetzirah, Yetzirah, porque eso nos va a enseñar algo. Entonces, si vamos, todavía queremos ir más profundos, si nos metemos más hondo, entonces nos vamos a encontrar en el mundo donde se encuentran todas las ideas, las teorías, las interpretaciones, esos mapas de la realidad, son mapas, pero están deslizados ahí en la nada, ¿no? Donde encontramos esos mitos que creamos y creemos, ¿no? Es decir, la forma, dicen los otros, la forma platónica de las formas, ¿no? Donde creamos nosotros ese amor también platónico, o me enamoré de no sé qué, una mujer así, así asado, o un hombre así, así asado. Ese es otro mundo, pero existe ese mundo. No lo vemos, pero está ahí ese mundo. Y ahora el asunto es, ¿qué hago yo para hacer que ese mundo se convierta en realidad? Ah, y eso es lo que la Kabbalah trata a nosotros de enseñarnos, de darnos nosotros las herramientas para avanzar en ir descubriendo todos esos elementos, ¿sí? En que sabemos que estamos sentados sobre una silla, pero que no solamente estamos sentados en una silla, ya podemos estar sentados en otro lugar, ¿sí? Si aprendemos a ejercitar nosotros el conocimiento y la sabiduría, aprendemos a ejercitar la mente. Entonces, este mundo de las teorías, de las ideas, de las interpretaciones, es el mundo del ver y ya, o sea, el mundo de la creación. Fíjense ustedes cómo vamos. Vamos del mundo del asilla al mundo de la yatsira y al mundo de la creación, al mundo del ver y ya, ¿ok? Entonces, para que vayamos suavecito entrando en el punto, ¿ok? El mundo de la ver y ya, o ver y ya, ver y ya, que es el mundo de ver y ya, ver y ya, ver y ya, que es el mundo de la primera parte de ver y ya, que Dios creó el mundo y la tierra, utilizando ver y ya, ahí donde está conectado la creación del mundo con este aspecto kabbalístico. Y más allá, entonces, es decir, ya estamos en el tercero, más allá, entonces, vamos a encontrar otro mundo, pero es un mundo súper especial, que es el mundo del universo divino, donde están las emanaciones, el mundo del atzilud. Entonces, este es un lugar en donde, decíamos, que es donde están los atributos divinos, ¿sí? Es decir, como los atributos están ahí en la casa, están en el palacio, este es el mundo del atzilud, donde están todos los grandes arquetipos. Entonces, allí es cuando sentimos nosotros que estamos conectados con Dios, ¿sí? Cuando nos elevamos tanto que sentimos, estoy en la presencia divina, ¿sí? Porque estoy recibiendo algo muy especial, algo súper especial. Eso lo podemos nosotros sentir estudiando, por ejemplo, porque a nosotros estudiar, la Torah nos enseña que estamos haciendo una gran misba, por supuesto, y que nos estamos elevando del mundo. Entonces, el estudio de la Torah y sus ranos afines nos permiten eso, elevarnos, entrar a otros mundos, ¿ya? Por eso es tan importante el estudio de la Torah y no simplemente, ¡ay, no voy a aprender Kabbalah porque qué rico, qué bonito, qué ciencia! No, 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 no. Eso es una gran equivocación porque se vuelven, es, comienzan a crear una cantidad de mentiras, de ideas raras y al final no tienen fundamento. El fundamento no lo va a dar nosotros en la Torah. La Torah nos va a dar la base, el enriquecimiento para poder comprender a dónde vamos a ir y llegar. Es decir, nosotros no podemos avanzar al palacio si antes de ir al palacio no hemos pasado por unas portales en donde nos han dado ciertas postas y esa posta la tenemos que entregar en el portal siguiente, ¿ya? Así nomás, y entrar por la puerta y romper la puerta, lo que vamos a ocurrir es que nos vamos a ir a estrellar. Y por eso encuentra uno mucha gente estrellada. Que dicen, ¡oh, yo estudio Kabbalah! Y resulta que salen unas ideas raras, ahí tontas, locas, que no tienen ningún sentido porque no las afianzaron en la Torah. Por eso es que precisamente se insiste en que la Kabbalah, por lo menos se comienza a estudiar a partir de los 40 años de edad, ¿por qué? Porque a los 40 ya una persona tiene suficientes méritos basados en la Torah para toda esa experiencia le sirve para sostener lo nuevo que va a aprender y no se salga del camino, no se despiste, ¿ya? También depende de la mente de la persona, ¿no? En qué interés tenga. Entonces nos encontramos con ese mundo del afsilud, ¿no? Que es como decir que la divinidad, ¿sí? El ser grande del universo, se ha vestido con vestiduras del mundo de afsilud para que nosotros lo podamos comprender. Es decir, es la manera que él se muestra. Entonces, comprender a Dios para nosotros no es nada fácil. ¿Por qué? Bueno, pongamos nosotros a pensar. A veces cuando nos hablan que un ovni, un UFO, un ovni, un platillo volador que aparece allá sobre la mezquita que hay allá en Jerusalén y aparece y alumbra y se va. Pero nuestra mente llega solamente a, ok, algo extraordinario. Pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si verdaderamente yo me doy cuenta que pudo ser un ángel? Un ángel, ángel, ¿no? Mandado por Dios. O también puede ser otra persona de otro mundo, ¿no? Porque son las dos opciones que tenemos, ¿no? Entonces, ¿estoy preparado para ello? Y la verdad es que yo les digo, yo creo que ninguno de nosotros estamos preparados para ello. Fíjese usted la cantidad de teorías, de gente que sale por ahí en televisión, hay una cantidad de testimonios, gente que dice, No, yo vi a uno que era así, un enanito de color azul celeste, ¿no? El otro era un marcianito de orejas grandes y una cantidad de cosas que, es decir, le dieron una risa y dicen, no, esta gente está, le faltó, le faltó un tornillo. Entonces, por eso, porque algo lo relacionaron, es decir, la información que ellas tenían en la fuente de ellos mismos, en el cerebro, esa información la fusionaron con algo extraordinario. Y la única manera de poderlo representar fue en la manera en que ellos los escribieron, ¿no? Pudieron ver algo y resulta que ese algo no era exactamente lo que era. Ellos lo crearon por la información que ya ellos tenían en el cerebro. Entonces, si nosotros tenemos una información sólida, potente, basados en la Torah, la Torah nos ha enseñado, nos está enseñando, nos sigue enseñando, no nos paramos de aprender. Entonces, eso sí nos va a alimentar a nosotros para poder tener siquiera un encuentro, como diríamos de Spielberg, un encuentro cercano al tercer tipo, ¿ya? Y que no nos asustemos y que no nos vayamos y se nos escurran los calzones y quedemos, ¿no? Así como el chavo cuando le da la chiripioca. Eso es lo que puede ocurrir en una persona, ¿eh? ¿Por qué? Porque no está preparado para una sensación tan fuerte, ¿ya? Entonces, al llegar a este mundo de áxilud, pues, obviamente la persona tiene que estar muy preparada. ¿Por qué? Porque es un mundo superior, es ya el cuarto mundo que estamos hablando en Kabbalah. ¿Se dan cuenta? Entonces, áxilud, para redondearlo, áxilud. Áxilud es considerado como el mundo inmutable, el que no cambia. Y esto es un recuerdo de lo que hicimos nosotros en la clase de Kabbalah y Éxodo, se lo estoy saliendo aquí a verificar a ustedes. Entonces, es el mundo inmutable, el que no cambia, el que ejerce el intercambio entre el Ensof, entre el Ensof, ustedes saben que es el Ensof, y los tres mundos inferiores, que son el Beriyah, el Asiyah, el Yesiyah, ¿ok? El principio de toda la existencia se inicia, el principio de toda la existencia se inicia con el mundo de áxilud, de la emanación. Ahí es donde Dios está en su trabajo, ¿no? Salen esas emanaciones, sale lo que conocemos caolísticamente como el Eshayim, el árbol de la vida, el árbol de vida, y comienzan esas emanaciones, sale la corona, el keter, y comienza a formarse ese árbol, ¿ya? Y todo va a ir entrelazado, y todo como lo explicamos en la clase anterior, pues para poderla comprender, los invito a que vayan a la clase anterior para ir comprendiendo mejor cómo van enlazados todas estas emanaciones, ¿ya? Creo que se explicó de una manera simple. Entonces, allí entonces estamos mirando que el principio de toda la existencia parte con la emanación, allá en el Asilud. Es decir, comienza con la corona, con el keter, que se asocia con el nombre de Dios. ¿Cuál nombre de Dios? Pues conocemos varios nombres de Dios, ¿no es cierto? Con el EYE, ¿recuerdan ustedes? Con el YO SOY. ¿Dónde aprendemos esto? Pero, acordémonos cuando, Moisés, en el Éxodo 3.14, a ver si lo tengo por aquí, Éxodo 3.14, en Shemot 3.14, a ver dónde estamos, Shemot 3.14. 3.14, para tener idea de qué estamos hablando. Dice, sabemos que Moisés está, está pastando, y dice, dice, Moshe dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir al faraón y para sacar a los hijos de Israel de Misrayim? Él dijo, porque estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando saques al pueblo de Misrayim, ustedes servirán a Dios en esta montaña. Moshe dijo a Dios, sé aquí que cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es un hombre? ¿Qué les diré? Dios le dijo a Moisés, yo seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo seré, me ha enviado a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya los sabios de Israel conocían, al menos, ese nombre de Dios, el Dios seré, ya, el ye, y ya ser es ye, ¿ok? Cuando dicen, yo seré el que seré. Es decir, el yo soy, pero ese yo soy, pues entendemos en hebreo, no es el presente, porque Dios no tiene presente, Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios no tiene tiempo. Entonces, ese Dios, identificado por nosotros como el yo soy, pero podemos decir, el yo fui, el yo soy y el yo seré, podemos decirlo de esa manera, para que nuestro cerebro lo interprete adecuadamente. Pero vuelvo y repito, estamos es jugando con nuestra gramática, porque no tiene tiempo. Entonces, ese Dios, ese es ye, como estamos hablando aquí, ese es el que se relaciona con la corona, con el keter de ese árbol de la vida, de eshayim. Entonces, ese fue el nombre con el que Dios se reveló a Moisés. Yo soy el que soy, también lo podemos identificar de esa manera. Entonces, allí, pues le da la clave a Moisés, el Eterno, para que se identifique. Sabemos que habían sabios de Israel en Egipto, eran los ancianos, ellos conocían muchos secretos de Dios, que habían sido revelados, por Abraham, por sus hijos, ellos conocieron muchísima información. Sabemos que Moisés conoció demasiada información para poderse haber enfrentado a los sabios de Faraón. ¿Es cierto? Entonces, es ye, asher es ye, ese es el nombre que aquí en Kabbalah lo vamos a identificar con la corona, con el keter, que es el que parte arriba del árbol de vida, del eshayim. Entonces, entonces, a verles, paso la diapositiva a ustedes aquí. Es ye, asher es ye, yo soy el que soy. Muy bien. Entonces, eso estamos hablando ahí del asilut, con el esye. Ahora, pasamos a veriyah, el mundo de la creación. Entonces, así como asilut simboliza el mundo de la conciencia pura, que es donde está toda la emanación, toda la pureza, todo lo que es inmutable, el mundo de veriyah simboliza el mundo espiritual que se aparta de Dios. Ya está el asilut y sale aquí ya el veriyah, ¿no es cierto? Ese es el mundo que se aparta de Dios. Y entonces aquí, aquí no tenemos tiempo, aquí ya sí vamos a tener tiempo. Entonces, el tiempo y el espacio ya los vamos a ver generados aquí en este mundo, en el mundo del veriyah, en el mundo de la creación. Entonces, al salir de este mundo, de esa separación, comenzamos a manejar todo lo material, todo líquidos, sólidos, hasta los mismos gaseosos, porque los gaseosos los podemos manejar nosotros, como nos damos cuenta en las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, esto hace parte de ese mundo de veriyah. Por eso hay cuando la Torah nos dice bereshit, en el principio, esto implica la separación y tiempo en el mundo de veriyah o de la creación. Entonces, cuando dice bereshit, bereshit, en el principio, ahí entonces es que hace esto, se separa el veriyah del asilut, ¿ok? Entonces, veriyah es llamado también el mundo de la inteligencia separada, como quiera que es un mundo de esencia, de principios y de ideas. Muy bien, espero que me estén siguiendo la pita, como diríamos, ¿no es cierto? Entramos entonces, ya pasamos de asilut, pasamos al veriyah, ¿cierto? Pasamos al veriyah y entramos al yetzirah, yetzirah, yetzer, ¿no? Les decía a ustedes, yetzer, yetzirah, entonces, cuando el segundo capítulo de Génesis se abre, que describe la siguiente etapa de la manifestación y se aísla de la fuente en el infinito, se manifiesta entonces el tercer mundo llamado en Kabbalah el mundo de yetzirah, que se relaciona con la expresión formar, formar. Yetzirah obra aquí como lo opuesto a veriyah. En veriyah se crea, como el arquitecto hace los planos, así como los arquitectos que conocemos, que hacen los planos, pero el arquitecto no ejecuta la obra. Ahí están los planos, la obra está en los planos, pero no está ejecutada, no está elaborada, ¿ya? No está finalizada para que esos planos se conviertan en realidad. Y más tarde, entonces, se ejecutan utilizando, el edificio está aquí en la foto, está en el plano. Está en el edificio, muy bonito, muy lindo. Se ven ladrillos, pero no tiene ladrillos. Entonces, tengo que coger elementos materiales, el ladrillo, el cemento, el agua, etc., para formar lo que el plano me está indicando, ¿ya? Eso es lo que venimos a conocer como el mundo de la formación o el mundo de la yetzirah, ¿ya? Le vamos a dar vida a esa creación, ¿ok? Entramos al yetzirah, ¿sí? Creo que está simple, ¿sí? Entonces, veriyah, yetzirah, ¿sí? Y en este mundo del yetzirah, por eso les decía a ustedes, piensen en yetzirah, yetzer, yetzer hará, yetzer ható, ¿qué nos recuerda a eso? A, al amiguito aquí y al amigote acá, ¿sí? ¿Sí les recuerda algo a eso? El bien y el mal. El, lo que conocemos como bien y el mal, ¿no es cierto? El yetzer ható, perdón, y el yetzer hará, yetzirah, está ahí relacionado. ¿Por qué? Porque es donde Dios le permite al hombre que desarrolle su libre albedrío. Y eso nos fue dado a nosotros. Estos mundos no pertenecen al ámbito de los ángeles que conocemos como los marajín, porque ellos no disponen del yetzer hará ni del yetzer ható. Eso es algo nato en nosotros. Si hay otros mundos, no sabemos si ellos tengan esa. Lo cierto es que para nosotros sí nos rige ese principio del principio de la yetzirah, que lo vamos a encontrar en el yetzer hará, la mala inclinación o la inclinación a lo malo, y el yetzer ható, la inclinación a lo bueno. Entonces, esa es la gran diferencia del hombre con los ángeles, ¿ya? Por eso en este mundo es donde lo encontramos. No podemos decir a alguien que le esté diciendo a ustedes que es que el mundo angelical también está compuesto del mundo de la yetzirah. No, equivocado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de yetzer, yetzirah, donde estamos formando al hombre a que se capacite para lo bueno o para lo malo. El ángel está capacitado para hacer la voluntad de Dios y nada más. Nosotros no estamos capacitados para hacer la voluntad de Dios. Nosotros hacemos nuestra voluntad, ¿ya? Nosotros hacemos nuestra voluntad y Dios nos dejó con ese derecho, ¿ya? Cuando pedimos auxilio a Dios, Señor, haz tu voluntad, pues en cierta manera, miren, para llegar nosotros a ese punto, decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad, y como dice por ejemplo, que sea de tu voluntad y no la mía, ¿no? Mira, la persona tiene que estar en un nivel tremendo de relación con Dios. ¿Por qué? Porque el amor lo ha tenido a flor de piel, ha sabido manejar el odio, ha sabido manejar todas las emociones negativas y todas las emociones positivas, ¿sí? Están en una balanza. Necesita el hombre las emociones negativas, por supuesto, y las emociones positivas, por supuesto. Ninguna de las dos tienen que faltar, ¿ya? Porque al hombre le fue dada la facultad de ser Haray y ser Jatot. Yo no soy un ángel, ninguno de ustedes son ángeles, ¿sí? Vamos a estar siempre confrontados a odiar, a maldecir, a amar también, a llorar, a desear, a envidiar. Todas esas virtudes, si le colocamos ese nombre, porque al fin de cuentas una virtud negativa la podemos convertir en positiva, están allí y hacen parte de nuestro entorno. Bueno, el punto débil es el manejo, la calibración que nosotros tenemos que darle a eso. Eso lo hacemos en este mundo, en el mundo del Yesirá, donde ponemos en ejecución las dos armas potenciales, el Yesir Jará y el Yesir Jatot, ¿ya? Entonces, con el libre albedrío viene el dominio de la libre escogencia. Yo soy quien elijo, escojo la guerra o escojo la paz, escojo el amor o escojo el odio, ¿ya? Pero entonces, vuelvo y les repito, para yo poder llegar al tribunal celestial y decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Pues que aniquiles a todos los infideles esto. ¿Con qué fundamento me tienes tú a decir a mí que yo lo haga? Dame tú los elementos que tú tienes. No, porque es que me han hecho su grito a la vida y porque me están poniendo bombas en cada momento. Momento, pero eso te está haciendo a ti un daño o un bien. No, pues me hacen daño. Pero, hombre, si lo miras por otro lado, te están haciendo un bien también, porque te estás ejercitando en otras cualidades que tú no habías visto. Por eso les digo yo que se necesita llegar a cierto nivel para ser uno tan atreverso y decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad. Ya yo me cansé. Hágate, que sea tu voluntad. No, porque Dios nos puso en este mundo. Si Dios hubiera querido que nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, pues no nos pone en el cuerpo. Nos deja viviendo como ángeles y hacemos la voluntad de Dios. Así de simple. El ángel hace la voluntad de Dios. Vaya y mate a todos los infideles sirios, por ejemplo, como hay relatado en el Saná. Un ángel llegó y fue aquí. En una sola noche acabó con millares del ejército sirio. Un solo ángel. ¿Ya? ¿Para él estuvo feliz y dichoso? No, él no estuvo ni feliz ni dichoso. Él simplemente cumplió una voluntad, una orden divina. ¿Ya? Si me hubieran mandado a mí el yajo, al otro día estaría, ¡Ey, ey, ey! Los mate a todos. Mate a tres mil, mate a tres mil. ¿Siguen la diferencia? Porque yo me estoy dirigiendo por Yeserjaray, Yeserjato. ¿Ya? El ángel no. El ángel simplemente obró por orden divina. ¿Ya? Entonces, eso es importante que lo aprendamos. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a nosotros la fuerza y la energía necesaria para intrometernos en un mundo oculto, en un mundo que no conocemos. Y es el mundo en que ansiamos conocer. Es el mundo en que deseamos meternos. ¿Por qué? Pues porque nos han dicho que desde ahí podemos manejar ciertas cosas. Podemos manejar nuestro entorno. Podemos manejar nuestros deseos. Pongamos el caso de Abraham Labino. Dios le dijo a Abraham, mira para el cielo. Bueno, antes mirabas el cielo y te regías allá que por la osa, entonces, que va a haber un mes malo, que a la mitad de la semana va a haber esto trágico. Esa era tu guianza, ¿no es cierto? Y seguía Abraham en ese sentido, ¿sí? Era idólatra, seguía lo que le enseñaron a él, que tenía que interpretar de lo que las estrellas y los astros le indicaban, erróneamente, ¿no es cierto? Eran simplemente unas señales para el hombre, pero no para que llegara al punto de dejarse guiar como lo hacen hoy las personas que hacen horóscopos y todas estas cosas. Pero entonces, le dice, te voy a llevar a un nivel superior. Y entonces, ya él conociendo ese nivel, que era el nivel no judío, ¿no? Por decirlo de una manera, le enseña el nivel judío. ¿Y cuál es? Pues le comienza a enseñar Torah. Ah, pero la Torah no se había dado todavía. Él comienza a aprender Torah antes, ¿sí? Porque sabemos que todos nuestros antepasados conocieron la Torah antes de haber sido dada en el monte Sinaí. Entonces, comienza a enseñarle a Abraham, y Abraham comienza entonces a ejercitar su mente, su capacidad, todo lo que Dios le está comenzando a dar, ¿ya? Y dice, piensen que vas a tener muchos hijos, estas estrellas, y dice, wow, esa cantidad de hijos, ¿ya? Y comienza él a crear un mundo, ¿no? Un mundo, ese mundo de esas murmujas que les decía yo. Bueno, recuerden ustedes, a ver si lo podemos mirar aquí en esta diapositiva, a ver, echemos un poquito de para atrás, recuerden ustedes, esta, ¿dónde está? Aquí que vemos unas burbujitas, ¿sí? En ese mundo de Berillá, ese mundo de la creación, comenzamos a crear burbujitas. Tengo este deseo de comprarme un carro de este modelo, de este color, de este año, modelo del año, como sea. Tengo este deseo de tener una casa de ladrillo, o de adobe, o de cemento, o de cartón, o como sea, y comienzo yo a crear esas burbujas, ¿no es cierto? Eso fue lo que Abraham hizo, comenzó a crear burbujas. Y esas burbujas estaban creadas en el mundo de Berillá, ¿me hago entender? Ahí estaban creadas, ¿ya? Estaban en ese mundo. Ya él tenía que comenzar a ejercitar todos sus conocimientos para hacer que de ese mundo de Berillá pasaran al mundo real, por lo menos a ese mundo real que nosotros conocemos, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. Entonces, volvemos, que ese es el mundo del Yetzirá, y el mundo en donde desarrollamos el libre albedrío. Bien, y ya nos encontramos con el mundo de Asillá, que es el cuarto mundo, que es el más bajo de los cuatro. Es el mundo de Asillá o el mundo de la acción, y que es lo que en Génesis conocemos representado por los cuatro ríos que fluyen en el Edén. A ver si nos acordamos, a ver si tengo por aquí, a ver, los ríos de... ¿Sí recuerdan ustedes los cuatro ríos? Tigris, Eleofrates, Elhideken, ¿cómo es el otro? Cuatro de ríos, dice... ¿dónde están los ríos? El nombre de uno era Pizón, el otro era Jabilá, que rodea la tierra de Jabilá. El nombre del otro, el segundo, era Guijón, que rodea la tierra de Cus. El otro nombre era Hidekel, y el otro era Eleofrates. Hidekel es el Tigris, ¿no? Y el Eleofrates, pues el Eleofrates. Entonces, los cuatro ríos. Esto es lo que entendemos como el mundo del Asillá, que se representa en Génesis, vuelvo y repito, por estos cuatro ríos. ¿Ok? Repito, el río Pizón, el río Guijón, el río Hidekel o Tigris, y el río Eufrates. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos ríos representa... A ver si yo les traigo así ya. Entonces, estos cuatro ríos representan o hacen eco a cada uno de los cuatro principios de emanación, arriba, ¿no? Asilut, creación, que es vería, formación, yatsira y acción, que es el nivel físico de la existencia. Todo esto que tenemos aquí, ¿ya? Entonces, es el emanación o asilut, creación, vería, formación, que es el yatsira, y asilla, que es el mundo de esta acción. Entonces, esos representan los cuatro ríos. Es decir, los cuatro ríos ahí no están escritos en Génesis, porque sí, eso tiene su trasfondo, ¿ya? Cuando se lee esto, normalmente, como un libro de historia, ah, no, sí, pues mire que el Tigris y el Éfrate comienzan a mirar, este estaba aquí en Egipto, y el otro estaba, pues, ¿dónde queda este otro río? Pero no, allí hay un mensaje cifrado, hay un mensaje oculto, y eso es lo que el Sod, ese Ode, de ese Pardez, recuerdan ustedes cuando estudiamos Torah, ese Ode, ese Sod, ese misterio, eso oculto, es lo que la Torah le tiene a los que caminan, que quieren conocer más Torah, no solamente el sentido plano, sino el sentido secreto, y ese secreto, pues, lo da, en este caso, a Kabbalah, que es lo que estamos nosotros analizando, que lo encontramos reflejado también en la gematría, ¿no? En el valor numérico de cada letra de la que se usa en la Torah. Ahora, entonces, ya vemos aquí los cuatro principios, la emanación, la creación, la formación y la acción, que hacen referencia a los cuatro ríos del Jardín de Edén. El Jardín de Edén representa, es la creación del hombre, el mundo y todo lo que se le dio para que él lo dominara, ¿ok? Bien, entonces, ya ahora aquí nos encontramos con algo maravilloso, y es los nombres divinos. Entonces, estos cuatro mundos también están conectados a las cuatro letras del nombre divino, ¿ya? Dicen Hameforash, al Yod-Hed-Bad-Hed, que a veces, como les decía yo, lo escribimos Yahová, a veces decimos Adonai, que es el Señor, ¿no? Pero vamos entonces a tener la idea del Yod-Hed-Bad-Hed. Algunos lo llaman de otra manera, pero quedémonos con el nombre que les di, para que lo tengan, lo guarden y no lo usen en vano tampoco. Entonces, estas cuatro letras están asociadas con los mundos que acabamos de describir. ¿Sí ven lo interesante? Por eso, el nombre de Hashem tiene cuatro letras, que están conectadas a los cuatro ríos de Edén, que están conectadas a los cuatro mundos que estamos describiendo. ¿Se dan cuenta cómo va siendo sencilla la concepción? Entonces, 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 ¿qué tenemos? Vamos a mirar entonces aquí, miren ustedes allí, Yod-Hed-Bad-Hed, o Yod-Hed-Bad-Hed, que se le llama aquí en Asken Asi. El Yod, la letra Yod, conectada con Asilut, el mundo más alto, el lugar en el que los atributos divinos están allá en el palacio, en la casa. Ese es el mundo de la Yod. El Beriyá, el mundo de la creación, donde están todas las ideas, están ahí en el Beriyá, en el mundo de la Hei, la primera Hei. El mundo de Yetzirá, que es el mundo de la buena inclinación, la mala inclinación. El mundo en el que los sentimientos son los que están prevaleciendo, ¿sí? Están ahí en el mundo de la Vab. Está representada por la Vab. El valor equivalente de Vab es en guimatria número seis. Número seis sabemos que representa al hombre en su carnalidad, ¿ok? El número de Asilut, ¿recuerden ustedes? El número, la letra Yod o Yota, ¿no? Lo llaman algunos, equivale a diez. Y el Asilut aquí nos está representando nosotros los diez. ¿Cuál es diez? ¿Los diez dedos de la mano o los diez dedos del pie? ¿O qué nos están representando? A ver, a ver, mis queridos sabios. ¿Qué nos puede estar representando nosotros la letra Yod? ¿Sefirot? ¿Ok? ¿Otra cosa? ¿Sara, Sefirot? ¿Qué más? ¿Otra cosa? ¿Cinco y cinco? Camila Julia, los diez mandamientos. Los diez mandamientos. ¿Se dan cuenta? Para nosotros poder llegar a Asilut, a ese mundo allá de las emanaciones, a estar cerquitica de Dios, ¿no? Les decía, estar uno de la mano ahí de papá y mamá. Eso representa a Dios. Para llegar a ese mundo de Asilut necesitamos tener el conocimiento de los diez mandamientos. Conocerlos y guardarlos, por supuesto. Por eso es necesario la Torah. ¿Se dan cuenta por qué? ¿Ve? ¿Sigue la relación? Si no conozco yo Torah, no puedo yo conocer Kabbalah, no me puedo yo meter en el mundo kabbalístico de la Asilut, porque no tengo el conocimiento de los diez mandamientos. ¿Ya? Así de simple. ¿Ya? Seguimos entonces ya la letra Abab, que es la representada por la Yetzirá, y terminamos entonces con la segunda G, que representa así ya el mundo de la energía, que es el mundo de la otra letra G. ¿No les parece interesante? Y entonces, este universo, este mundo físico, este mundo de las sensaciones, de la tecnología, del ambiente social, del ambiente financiero, todo esto donde nos regimos, también se rige por otro nombre. Por el nombre divino Adonai, el Señor. ¿Ya? Pero también pudiéramos nosotros aventurarnos y considerar otro de los nombres del Eterno para nuestros mundos o submundos a nuestro alrededor personal. Podemos utilizar una manifestación del nombre de Hashem como, vamos a decir, Jireh, ¿no? O Sirkenu, o Rafa, estoy hablando de Escudo, el que me provee, el que me sana, me estoy hablando de entender. Donde nosotros podemos acercarnos, siempre y cuando estemos nosotros caminando en los caminos de la Torah, ¿sí? Y aventurándonos en estas cosas íntimas, secretas, llegar a ese nivel en donde podemos arrancar, por lo menos jalar el hilo de la refúa, de la sanidad, porque necesitamos rezar por la sanidad de alguien. Entonces, podemos nosotros caminar en ese nivel para acudir a uno de los atributos del nombre divino como Yohed Vahed Rafa, Yohed Vahed Sikinu, Yohed Vahed Shalom, Yohed Vahed etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo al punto, cuando hablamos de Adonai, pues realmente estamos hablando del Yohed Vahed, ¿ya? El nombre que les di. Pero Adonai, el Señor, tiene que ver es con una totalidad de la dimensión de la gobernabilidad, de todo lo que no es de Dios. Cuando estamos, es decir, todo lo que no es de Dios es decir, todo lo que el hombre pone. Pone, dijimos, Yetzirá, libre albedrío, el hombre, como dicen por ahí, el hombre propone y la mujer dispone. Entonces, esas cosas Dios se las deja al hombre también al que disponga. Si él quiere destruir el mundo, pues vamos a ver hasta dónde Dios lo deja o lo deja al hombre, ¿no? Pero entonces, cuando estamos hablando de Adonai, tiene que ver es con una totalidad de la dimensión de la gobernabilidad, de todo lo que no es de Dios. Aparentemente, porque al fin de cuentas, pues todo es de Dios, ¿no? Pero para tener una idea. Entonces, nos encontramos con algo muy particular y es la simultaneidad, simultaneidad, ¿ya? ¿Qué es eso, la simultaneidad? Entonces, el primer principio de la Kabbalah es que nosotros habitamos simultáneamente cuatro universos, estos cuatro que hemos estudiado. Y en cada uno de estos universos existe lo que llamamos un Betzelem Elohim. Recuerden que ustedes tiene un Betzelem Elohim, ¿no? A una imagen de Dios. Es decir, yo estoy habitando en este mundo, pero paralelamente estoy habitando en estos otros tres mundos siguientes, siempre y cuando me esfuerce en conocerlo y en agarrarlo y en meterme ahí en ese mundo secreto. El mundo ese, vuelvo y repito, lo tengo enfrente de mí, es paralelo a mí, ¿ya? Y todo es el conocimiento que me permite a mí meterme ahí, es decir, como meterme a una piscina, a una alberca, ¿ya? Y entre más hondo vaya, pues obviamente la presión va a ser más fuerte, pero voy a llegar a la profundidad y voy a conocer a ese Atzilud, que es lo que estamos tratando en este caso. Entonces, al estar nosotros habitando en estos universos, pues vamos a encontrarnos con nosotros mismos que somos hechos a imagen de Dios. Betzelem Elohim, imagen de Dios. Cuando hablamos de que somos hechos a imagen de Dios, la palabra para imagen es Selem, Selem. Lo que literalmente significa es como una, como, vamos a decir, como alguien que pinte una caricatura, una silueta de una persona, ¿ya? Somos hechos, somos hechos como una, como una silueta de lo que Dios fabricó, de lo que el arquitecto del universo fabricó. Entonces, somos hechos Betzelem Elohim, ¿ya? La silueta que el arquitecto fabricó, ¿ok? Eso es lo que significa Betzelem Elohim. Entonces, miren ustedes lo interesante de cómo las cuatro letras forman a ese Selem, a esa silueta. Miren ustedes lo, lo interesante y lo bonito, miren ustedes esto. Entonces, la silueta se puede ver tomando la letra Yot, la letra Yot que es la comita, ¿ya? Y la colocamos sobre la G. Entonces, tenemos una silueta de un ser humano, con sus manos abiertas, sus piernas abiertas, y ahí vemos una Yot que está formada en la cabeza, y una G, la letra E, que forma la parte de los hombros. ¿Ok? Y enseguida, colocamos la letra Yot y la G sobre la Bab, que es un palito con una curvita en la cabeza, que es la que representa al 6, es decir, al ser humano, ¿ya? Y enseguida colocamos la otra letra G. Entonces, ya tenemos la Yot, G, Bab, G. ¿Sí la ven? Yot, G, Bab, G, Yot, G, Bab. Y ahora, entonces, encontramos con la letra G, la segunda G, que es donde están las piernas y la pelvis, ¿ya? De ahí, entonces, cabalísticamente, encontramos, por eso es que el hombre está hecho a la silueta de Dios, a Betselen Elohim, porque Dios, con su nombre, nos formó, ¿ya? En nosotros está el nombre divino, el Yot, G, Bab, G, está en nosotros. Podemos decir, decimos nosotros que somos una chispa divina, nosotros somos divinos en cierta manera. No porque me van a entender ahora más, ay, ya sé, si salió, se la fumó verde. No, que somos una chispa divina. En el momento en que el creador del universo quite esa chispa, nos desconecte, así como a, ¿cómo se llama? Niro es, el de la película esta famosa, pues se desconecta y se desconectó del mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo aquí la formación del tetragramatón en la imagen de Dios. El Yot, que es donde está reposando la cabeza. La primera G, que es donde están reposando los brazos y los hombros, ¿no? Que nos permite, nos permite dar, nos permite recibir. Doy y recibo. La Bab, que es la que me forma la columna, y es la que inspira mi, lo que doy, lo que recibo, lo que, a lo que me postro, a lo que no me postro, lo que deseo, lo que no deseo. Y la segunda G, que es la segunda G, que es la que representa a, o ubicada sobre la cintura hacia abajo, indicando la procreación, la capacidad de procrear, indicando la capacidad de avanzar o retraerse, ¿sí? Esto es lo que el nombre divino, el Yot, que es Baje, nos está a nosotros todos representando. Entonces, quería traer a consideración de ustedes estas ideas para que pudiéramos ir comprendiendo un poquito más, a, un poquito más, cómo es que el mundo de la Kabbalah se refiere a las 10 Sephiroth y a la, el papel del hombre que tiene sobre el universo. Al nosotros ir entendiendo todo esto, pues podemos nosotros con, con, con fuerza, con poder, con energía, aventurarnos a convertirnos en unas personas diferentes, de mayor categoría, de mayor, de mayor empuje, de mayor fuerza para crear cosas. ¿A qué me refiero? Pues ustedes saben muy bien que ha habido muchísisísimos judíos que se han adentrado en los secretos de la Kabbalah y se han metido por otros senderos, ¿no? Sendero de la adivinación, sendero de la magia, sendero de, de las cosas que hacen ver y que no son. Hay tantos, ya ustedes conocen muchos, muchos de estos personajes. Y, pero ellos, ¿por qué? Porque han comenzado sus estudios tempranos para descubrir todos estos secretos que realmente la Torah, a través de sus ciencias adicionales, como es la Kabbalah, nos lo está a nosotros enseñando. Entonces, nosotros podemos hacer muchas más cosas, ¿sí? Podemos nosotros, por ejemplo, algo, algo fascinante es que podemos nosotros con, con mucho cuidado y con mucha dedicación, comenzar a nosotros a remerar a nuestro Padre Abraham. ¿Cómo? Como les decía ahora, creando una idea, es decir, formando esa burbuja, es decir, quedando nosotros preñados con una burbuja. Pero una burbuja que le vamos a hacer seguimiento. No voy a entender. Que tengo una idea que quiero tener un hijo, pero no es por la emoción de que hoy quería tener un hijo, mañana se me pasó la idea. No. Abraham se le mostró la visión, él la agarró y se embarazó con ella, ¿ya? Hasta que llegó un día y dio a luz la idea que él se embarazó. Pero él mantuvo esa idea muchos años, ¿ya? Esa burbuja que veíamos ahorita, en ese mundo del Beriah, él la creó allí y la trajo luego al mundo este, del mundo en el cual nos desenvolvemos, a la Siyah. Eso lo podemos hacer nosotros. Eso no fue solamente vedado para él o para unos cuantos elegidos, ¿no? Eso para todo el pueblo de Israel que siga la Torah y que se adentre en los caminos secretos, en este nivel del Zod, de los secretos de la Torah, lo puede lograr. Y estamos hablando de negocios, estamos hablando de salud cuando se necesite, estamos hablando de hijos cuando no hay hijos. Acuérdense que Abraham, pues, todo lo que pasó por la falta de un hijo, y Sara, por supuesto, y obviamente, pues, que él sale y deja toda su riqueza atrás y se va a recorrer un mundo desconocido, adquiere una riqueza enorme, ¿sí? Entonces, porque él pudo aplicar todos los secretos que Dios le había dado, no es solamente el Abraham espiritual, ese religioso, no. Tenemos que entender a Abraham, lo mismo que a Moisés, lo mismo que a José. Recordemos, José fue un hombre, podríamos decir, uno de los grandes mecualín del universo. José, el hijo de Joseph, el hijo de Jacob, que fue el que fue capacitado para descifrar los sueños de Faraón. Moisés, imagínense ustedes, y así ha habido grandes hombres. Entonces, esto es un reto para ustedes. Y ahí poquito a poco vamos a ir aprendiendo, ahí vamos a ir aprendiendo todos cómo le hacemos a esto para poder nosotros impregnar más, quedar embarazados con ello, y poder coger al menos un globito de estos que vimos, crearlo, y luego hacerlo realidad. Se los digo porque con mi esposa, Mili, Rafaela, y yo lo hemos hecho, ¿ya? Lo hemos reflejado en nuestros tres bellos hijos, y lo hemos reflejado en muchas otras cosas materiales que logramos conquistar, ¿ya? Entonces, yo les digo, sí funciona, ¿ya? Por eso es que les estoy hablando de esto. De otra manera, no les estaría hablando aquí cosas, bla, 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 no. Entonces, pues, que todo este aprendizaje sea para bien para todos. ¿Ok? Bien, mis amigos.